Buenas a todos y bienvenidos a nuestra ponencia El tema que vamos a hablar se llama Las redes sociales y su efecto emocional en estudiantes universitarios Una mirada desde el procesamiento del lenguaje natural El equipo de trabajo está conformado por Claudio Marcela Durán Chinchilla Por Albeiro Rosado, quien les habla Y por la Magister Carmen Lice García Quintero La agenda que vamos a tener es la construcción de un artículo normal Donde está la introducción, los objetivos, metodología, resultados, conclusiones y referencias Bueno, entrando en el contexto Pues el 2020 ha sido recordado durante muchos años Como la época de la pandemia, el aislamiento social Y donde los métodos o las modalidades educativas cambiaron Y a nuestros estudiantes, todos los que estudiamos, todos los que somos docentes Pues nos tocó trabajar desde la casa, aprender y enseñar desde ella Entonces esto hace o ha producido que ese uso de las redes sociales Que se considera que es excesivo generalmente Pues aumente porque sencillamente estamos en la casa Estamos de alguna manera sin poder interactuar con las personas afuera Y se vuelve la tecnología como el único medio O el medio por excelencia para podernos hablar Entonces estamos atravesando una época donde las redes sociales es el medio de comunicación Sin embargo, en las personas de menos edad, en las personas jóvenes Las redes sociales se han vuelto un mecanismo para expresar lo que sienten Y lo que sienten muy seguido De manera tal que están cambiando constantemente sus estados Están escribiendo constantemente lo que sienten Están actualizando sus fotos Están comentando lo que hacen los demás Y eso genera un exceso en ocasiones Que puede llegar a ser una adicción Esa adicción pues no es para nada saludable Porque es un aspecto negativo Y adicionalmente esas adicciones terminan generando con el tiempo depresión Entonces tenemos una característica de gente joven Muy pegada a las redes sociales Y que de alguna manera están entrando en depresión O desarrollando sentimientos negativos al estar en ellas Parte de esa interacción, de esa necesidad de estar hablando Pues es la necesidad de mostrar lo que hacen Pero no están mostrando lo que hacen de pronto de forma sincera Sino proyectar una imagen positiva y feliz de lo que ellos hacen De lo que ellos sienten Entonces todo el tiempo vemos imágenes de lo bien que lo estamos pasando De lo bien que la estamos haciendo Así estamos haciendo un trabajo larguísimo De pronto harto Pero no, la foto dice todo lo contrario Que le está dando duro, que le está muy contento Etcétera, etcétera Por otro lado Mucho de lo que se comparte en las redes sociales Son imágenes, son fotografías Y son como la evolución de lo que antes se conocía como el álbum fotográfico ¿Sí? Para Ross Él señala que ese nuevo modo de compartir O de interactuar con el álbum fotográfico Es una imagen distorsionada de él ¿Por qué una imagen distorsionada? Porque antes pues el álbum fotográfico solamente se podía contemplar Y pues emitir de alguna manera emociones positivas Sin embargo, en esta época No estamos tan seguros Que sentimiento vaya a producir una imagen que compartamos Porque puede tener comentarios positivos como comentarios negativos Sin embargo, esto a la gente joven De alguna manera no los hace No los intimida para seguir compartiendo información Sino que el sentimiento De pertenecer a una red, a una comunidad Lo supera el hecho de recibir comentarios negativos ¿El objetivo de esta investigación qué es? Pues comprender cómo sienten O cómo perciben los estudiantes universitarios en las redes sociales Cómo las ven Si la ven como algo normal Si no tienen nada que decir sobre ellas O por el contrario Las ven como algo muy positivo en sus vidas O lo ven como algo muy negativo La metodología usada Pues fue una Estamos haciendo una investigación cuantitativa De tipo descriptivo Y lo que hicimos fue combinar Los valores que me dan las cifras De lo cuantitativo Tratarlo de hacer esa parte descriptiva A través del procesamiento del lenguaje natural Es decir, tratar de interpretar Unas respuestas que los estudiantes nos dieron Esas respuestas O ese cuestionario que los estudiantes resolvieron Fue aplicado a 102 estudiantes Fueron 12 preguntas en total 5 de ellas fueron cerradas Es decir, selección múltiple Con única respuesta Y 7 de ellas Eran preguntas abiertas Donde ellos emitían libremente Qué sentían Expresaban O redactaban su expresión Ante una pregunta O un caso que se les ponía A reflexionar En la caracterización de la población Pues tenemos Que los estudiantes Están comprendidos Entre edades De 15 a 20 años En su gran mayoría Que también Significativamente Son mujeres Y que tenemos miembros Que ellos mismos En el instrumento Respondieron Como que eran No se ubicaban Ni como hombre Ni como mujer Bueno Una de las primeras preguntas Que decía Decía La red social de mayor uso ¿Cuál es? En este caso Tenemos que Más de la mitad Contestó que Facebook Ahora también le preguntamos ¿Qué significa para usted Esa red social de mayor uso? ¿Cómo la ve? ¿Cómo lo siente? Hábleme de ella Entonces A nivel de polaridad Encontramos Que Que no fue Para ellos es Es neutral O sencillamente Es negativo La respuesta Sin embargo Cuando hondamos más En la respuesta Lo que nos dimos cuenta Es que el estudiante Lo que hizo fue Describir la red social Mas no hizo Una mención Explícita Del sentimiento De lo que siente por ella A nivel de la subjetividad Lo que encontramos Es que Fue muy racional En su respuesta Es decir No lo hizo Desde su emoción Y miren que tiene sentido Porque lo que hizo Fue una definición No lo hizo Desde lo que él siente Sino de lo que él sabe Sobre ella Entonces tenemos Neutralidad Tendiendo a negativo Relacionado con Con algo de objetividad Entonces Con relación a las redes sociales De mayor uso Ahora ¿Cuánto es el número De publicaciones diarias Que hace en esa red? ¿Sí? La mayoría O parte De los estudiantes Dijeron Entre Entre 1 y 2 37 de ellos Esto estamos hablando De frecuencia Sin embargo Llama la atención Que entre 6 y 17 publicaciones Más o menos 57 estudiantes Lo hacen Quiere decir Que ya es una población Un poco más significativa Entonces estamos hablando Que son De 6 a 17 publicaciones Diarias Ahora Le preguntamos ¿Qué siente Cuando publica? ¿Qué es el sentimiento Que se le produce? Entonces Encontramos Que existe Una polaridad Positiva Cuando él Hace esas publicaciones Está Una parte De neutro Pero otra parte Más de la mitad Está positiva Ahora ¿Qué tan objetiva Fue su respuesta? Pues Fue poco objetiva Y fue más bien Tendiendo a ser subjetivo Quiere decir Que expresó positivamente Y adicionalmente Ese sentimiento Positivo Es un sentimiento Para él Porque lo expresó Desde lo que él percibe Lo que él siente También le preguntamos El tipo de publicación En su gran mayoría Fueron fotografías De estas fotografías Ya sabemos Que son Pues La representación De ellos En un momento Muy bien O sea Que quieren expresar Alegría Felicidad Le dijimos ¿Qué pasa si usted No puede compartir Esa fotografía? ¿Qué pasa si no No puede compartir Con los demás Lo que está sintiendo? Entonces A nivel de polaridad En el sentimiento Encontramos Que es negativo Es decir Se expresan Sienten negativamente Y a nivel De De la subjetividad Encontramos Que también Es un sentimiento Lo que Ellos perciben Es decir El sentimiento Es real El sentimiento No es racional Sino que es real Lo que ellos quieren Al decir Que es muy positivo Para ellos Es muy negativo Para ellos Perdón El hecho De no compartir Esa información Ahora le preguntamos Cuando usted comparte ¿Quiere expresar Irradiar felicidad? Entonces Descríbanos Si lo que Si Que busca Con expresar La felicidad O como quiere expresar Esa felicidad Entonces A nivel de polaridad Encontramos Que ellos Son positivos En sus respuestas Es decir Si quieren expresar Ser positivos En cuanto a expresar Que se están pasando Muy bien Y en cuanto A la subjetividad Son más bien racionales Quiere decir Que aunque perciben Que aunque perciben Que como positivo El hecho De compartir La felicidad La forma En que lo redacta Tiende a ser Más racionales Es decir Piensan más Lo que están haciendo Que lo que realmente Están sintiendo Ahora Con relación Le preguntamos ¿Cuántos seguidores Puede tener? ¿Si? Entonces La El grueso De los estudiantes Está entre 57 Y más De 100 Seguidores Lo que quiere decir Que es una población De alguna manera Hay que tenerla en cuenta Porque si tiene Una relación O una interacción Con una comunidad Relativamente Grande Adicionalmente ¿Cómo es el comportamiento De las publicaciones? ¿Si? O sea Los acompañados En familia En su gran mayoría Dijeron que eran Solos Cuando le preguntamos Por ese uso frecuente O sea ¿Qué perciben ellos Con ese uso frecuente De la tecnología En donde A diario Tienen que estar Subiendo contenido Y estar publicando A nivel de polaridad Casi que nos da Un empate Entonces Tenemos que Esto está balanceado O sea Unos dijeron Neutral Otros Lo dieron negativo Otros Lo dieron positivo Para poder interpretar Este resultado Lo que hicimos fue Que tomamos Diez respuestas Neutrales Diez respuestas Negativas Diez respuestas Positivas Y las analizamos Y encontramos Que las respuestas Neutrales Y positivas Efectivamente Lo que expresaba El estudiante Era Expresiones De respeto Por ese comportamiento Donde Pues no lo veía mal Sin embargo Lo respetaba ¿Si? Pero Cuando vimos Las negativas Efectivamente Si había Un reproche Y una crítica Sobre ese comportamiento A su vez A nivel de subjetividad Pues nos dice Que Esas respuestas Si fueron Lo que ellos sienten Lo que ellos perciben Sobre ese comportamiento En esas redes sociales Ahora ¿Cómo estos resultados Se alinean con la literatura? Lo que acabamos de encontrar Entonces ya vimos Que en su gran mayoría Usan Facebook Que suben fotografías Que suben fotografías solo Y nosotros nos alineamos Esta respuesta Se alinea Con lo que expresa Tarazona Y lo que expresa Almaza Fonseca Y Castillo Que en conjunto Lo que dicen es Bueno Si ya tenemos Más de seis Entre seis veces al día Más de seis veces al día Ya es un alto uso De las redes sociales Quiere decir Que hay un comportamiento Que hay que tenerlo en cuenta Porque hay algo Que está pasando ¿Si? En ese caso es Están subiendo Muchas fotos Están interactuando Bastante O ya Como no Con frecuencia No tan normal Con las redes sociales Y adicionalmente El hecho De mostrar fotos De tenerlas que arreglar De ponerle el mensaje Pues quiere decir Que el tiempo Que le están dedicando Es un tiempo considerable Hay que revisar Que está pasando allí Adicionalmente El hecho De sentir placer Por pertenecer Por estar en las redes sociales Pues se alinea Con lo que dice Salazar En donde Lo que él busca Es una Una forma De De complacerse A sí mismo Mostrando Proyectando Una imagen positiva De él Y que a su vez Esa imagen positiva Se aline O esté acorde Con esa imagen Que también Quiere proyectar Los otros miembros De esa comunidad Para que Esa alineación De percepciones De sentimientos De actividades Pues sea muy común Y que los identifique También Esa frustración Que ellos tienen Cuando no pueden Interactuar Ni estar En En esas redes sociales Pues según Digic Lo que Lo que expresa Es que Pues eso ya Es algo que se debe Tener Prestar atención Por lo que Lo único que quiere Es buscar Una Una Forma De poder llegar A esa comunidad Una forma De poder Obtener un reconocimiento Por su comunidad Y ganar esa aprobación Es decir Que el grupo De seguidores Y de seguidos Aprove su comportamiento Y tener un lugar Dentro de ellos Y sentirse parte De esa comunidad Ya como conclusiones De este trabajo Pues encontramos Que El estudiante No es consciente De ese Uso excesivo Que según la literatura Es un uso excesivo De las redes sociales Y que Que no lo percibe así Sino que lo ve Como normal O adecuado Hay una serie De comportamientos Emocionados Que son positivos Pero que también Es un sentimiento Puro del estudiante Entonces eso quiere decir Que el estudiante Si tiene un apego Por la red social Y si tiene Una sensibilidad Por ella Es decir Si hay un sentimiento Allí que se puede encontrar Por otro lado Pues Hay una invitación Que deja este estudio Que hay que empezar A mirar En el caso de nosotros Como docentes Los padres de familia Que pasa con Con esa comunidad De jóvenes Y esa división Diaria de actividades En las cuales Las redes sociales Puede ser parte De ella Pero no una gran parte De su vida En donde haya deporte En donde haya lectura En donde haya otras Actividades lúdicas Que en las cuales Pueda dedicar Parte de su tiempo Y no absorberse En las redes sociales Porque de alguna manera Puede estar ocultando Procesos de autoestima O depresivos Buscando Interactuar Con una comunidad A través de una pantalla Y estas fueron las referencias Agradezco a todos Su participación Y asistencia A esta charla